Seguimos en Punto de Partida, nos visita Cristian Deicas, músico santafesino, rockero, de vasta trayectoria en nuestra ciudad, pese a su juventud. Totalmente. Increíble, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo estás Cristian? Gracias por venir. Bien, gracias por la invitación. Bueno, la idea de invitarte es un poco charlar sobre el desarrollo del rock en la ciudad y particularmente tu experiencia que has desarrollado hace bastante tiempo, ¿no? Sí. Bueno, sí, hace mucho que empezamos con esto. Cuando éramos chicos, la verdad que íbamos a la secundaria. Y bueno, por suerte se ha podido trabajar en varios proyectos, se ha podido editar varios discos y experiencias musicales, más que nada el aprendizaje, ¿no? Que está buenísimo. Claro, claro, claro. ¿Cómo se dio tu vínculo con la música Cristian? Y bueno, de chico yo tengo una familia de músicos, pero yo opté por una música que no era la que se escuchaba más que nada en mi casa. O sea, empecé a escucharla por la tele, por un dibujito animado de los Beatles, ¿te acordás? Que cuando hablábamos chico escuchábamos eso. Y a partir de ahí, bueno, el vínculo fue con la guitarra. Obviamente que al tener a los Beatles como referencia la guitarra es automático, ¿no? Claro, una banda inspiradora, ¿no? Claro, sí. Y bueno, guitarras eléctricas, todo ese mundo que era una cosa rarísima. Y a partir de ahí, bueno, empezar a tocar y a juntarme con pibes que tocaban también, que iban, tenían conocimientos más avanzados sobre la viola y eso. Y eso en la secundaria, después termina con uno que tiene una bandita, después otro tiene otra bandita. Y así nos fuimos armando hasta que después ya agarramos más proyectos más de largo plazo. Y empiezan a surgir también en ese contexto los espacios para tocar, que también son muy importantes, ¿no? Sí, bueno, hubo muchos cambios durante todo este tiempo. De ese tiempo hasta ahora hay épocas que hay un montón de espacios para tocar y un montón de posibilidades de desarrollarse. Uno como una banda, digamos, con un proyecto con objetivos, digamos. Y después hay otras épocas donde, como por ejemplo ahora, ¿no? Que hay poco espacio como para que las bandas toquen y puedan tener una continuidad. Ante un mercado tan chiquito o una inexistencia de mercado, por ahí las bandas se frustran y a lo mejor son bandas buenas y terminan separándose. Claro, claro, claro. Es un camino, por un lado, difícil el de la autonomía, el de la gestión artística, el de la búsqueda de espacios culturales. Pero también tiene sus satisfacciones, me imagino. Artística, sí, obviamente. El hecho de llegar a tener una banda de buen nivel musical, con buenos músicos y que las composiciones también, además de gustar a la gente también, vos sepas que están bien hechas, digamos. Sí, sí. Ya es bastante, ya es como lograrlo, digamos, ¿no? Claro, claro. Porque también ha pasado que, más que nada en el rock, se ha como abaratado el precio artístico de la música de rock, ¿no? ¿Por qué? Y hay muchas bandas que con dos acordes y una letra media tanguera, ya está, digamos. Claro, claro. Que no tienen la culpa los pibes que lo hacen, ¿no? Porque es un medio de expresión. Pero digo, la industria lo ha llevado a ese recurso de lo fácil y rápido, y vender muchos tickets, a bancar un proyecto artístico que tenga un poco más de desarrollo. Vivimos en una ciudad, en un medio que, pese a lo que algunos sostienen, tiene una extensa tradición en materia de rock, ¿no? Sí. Recientemente hubo una película que se estrenó en ese sentido, Cristian. Y se estrenó y con varias funciones y ahora la van a reponer de nuevo en el Cine América porque hubo mucha gente que fue a verla, le gustó mucho a todo el mundo, gente grande, gente chica. Y es un... de pronto tenemos un suceso con esa película. Claro, claro, claro. Se llama 65-75, comarca Beat, y habla del nacimiento en esa década del rock en Santa Fe. Claro, claro. Así ni más ni menos, con los protagonistas de esa época. Ahí tenés, por ejemplo, otro entorno... Otro entorno, otra sociedad. Otra sociedad, directamente, otra vida, directamente, santafesina, ¿no? Y toda esa década, artísticamente, acá era una explosión de la literatura, con Saer, Birri, el Instituto de Cine, millones de cosas. Y bueno, y la música de rock aparece en ese contexto. O sea, que hay un pasado. Y pibes, pibes de, no sé, de Industrial, de Don Bosco, ¿viste? Sí, así, lo mismo, la misma historia de siempre, pero con muchas ganas. Gracias a esos pibes, esas ganas de hacer su música con sus letras, con sus letras de acá, digamos, con muchas referencias de afuera, ¿no? Ya los primeros. Pero ya cantando en español y armando sus primeras guitarras y todo eso, bueno. Esa es la base, de alguna manera, la génesis. Si no fuera por eso, no estaríamos nosotros. Claro, eso te iba a decir. Y hablando de la actualidad, Cristian, hoy están con un proyecto que es muy interesante, que ya tiene un desarrollo bastante importante, que es Matungo y la Hot Band. Sí, señor. ¿En qué están? Estamos tocando mucho, andamos ahora presentando una live session, que se le dice que es una grabación en estudio, pero tocando en vivo. Como para que se escuche y se vea la banda como es en un show. Ese es un proyecto que salió medio sin querer, digamos, porque en realidad yo había visto a un amigo que canta, un personaje que se llama Danny Funky. Tremendo, ya con el nombre te dice todo. Y el loco cantaba blues y funk y una música de mí siempre me interesó. Yo soy más del rock y del rock and roll, pero no... Siempre quise como con la guitarra investigar ahí, a ver cómo se puede tocar eso, digamos. Son todos géneros parientes, son todos como, ponenle que el blues es el abuelo, viste, del rock y el funk es el tío enfiestado, digamos, una cosa así. Blues, el soul... Están todos ahí, son música afroamericana. Claro, claro, claro. Y bueno, y estaba este personaje ahí, pero tocaba con pistas y nada más, cantaba arriba, pero le ponía mucha onda. Entonces le digo, che, te armo una banda y tocamos juntos para ver qué pasa nada más. ¿Y eso cuándo fue, Cristian? Y eso fue en 1963. Más o menos. Eso fue hace tres años. Y bueno, después lo consiguió por su lado solista y bueno, convoqué otros músicos, quiero decir, y se armó esta banda más. Por eso me puse como al frente, digamos, con el rock. No es que sea el más fanquero y el más bluesero del mundo. Claro. Pero es un proyecto que se hizo así como en tono de, qué sé yo, de... Una búsqueda. Una búsqueda. Sí, sí, sí. Qué sé yo, investigar. Así surgen los proyectos. Curioso nomás, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, ahora se transformó en una banda que toca seguido, tiene shows, tiene seguidores, tiene Instagram. Y bueno, hay que ver si aprendí a tocar el estilo o no. Eso tienen que verlo ustedes. Seguro. Y bueno, volviendo al desarrollo del rock en Santa Fe, Cristian, este es un momento donde decías, ¿Faltan espacios para tocar? Mirá, siempre que es año de Bienal, como este, ahí vos podés tener un tester, más o menos, de cómo está la cosa. Porque es una convocatoria amplia y nadie se la quiere perder, digamos. Entonces vos ves... Ese espacio en particular, digamos. Claro. Si no están ahí es porque no existen los grupos, digamos, ¿no? Porque todos quieren participar. Aunque sea por el mismo hecho de participar, no solamente para competir. Porque hoy por hoy un escenario... Estoy haciendo ropa grande de la vida. Te dan un marco de escenario, luces, sonidos, que vos mismo podés con dos camaritas, te clavás y te lleva un video a tu casa. Sí, sí. De profesional, para ver en qué están. Claro. No a qué ir al premio, ¿viste? Pero bueno, a nivel convocatoria eso se ve cómo está la movida de rock. Cómo va a estar también, ¿no? Porque hay muchos grupos que aparecen nuevos y vos ves grandes talentos. El tema es, como decíamos hoy, después, ¿cómo sigue? Porque eso es un evento. O un día de la primavera o la fiesta de tal cerveza. Y eso es uno. Claro, deberían surgir más ciclos. Ahí tiene que haber un puente entre una bienal y la otra, ¿no? Seguro. Para como darle continuidad a los grupos y desarrollo. Es del Estado. Y después lo privado, bueno, cada uno hace lo que puede. El aporte público y privado. Estaba pensando en ciclos como el Santa Fe Rock, el Santoto Rock. ¿Te acordás? Bueno, eso tenía desarrollo. Y ahí salimos grandes músicos. Pero bueno, tenía, tenía. ¿Cuánto duró el Santoto? Y duraron años. Bueno, ahí tenés. Años. Años. Y esa es la forma de que los grupos evolucionen, digamos. Claro, claro. Contar con un espacio que sabés que todo va a funcionar. O te medís de un Santoto Rock de un año al otro. Y decís, ah, mirá, el año pasado estábamos acá, ahora estamos acá. Pero tenés el mismo espacio esperándote. Bueno, Grigiano, ojalá que estos espacios se vayan construyendo. También es responsabilidad de las propias bandas. Del Estado, de los privados, de las bandas. Pero bueno, ojalá que se articulen estos espacios porque son muy necesarios. Ojalá que sí. Siempre hay que decirlo, digamos. Por más que... Pero sobre todo a los músicos, ¿no? Que le pongan ficha, que le pongan ficha a la música, que le pongan ficha a una banda, o sea, lo que sea, porque está buenísimo como actividad. Te abre la cabeza, te hace pelear por algo. Y ese es el resultado, digamos, ¿no? Una cuestión más de realización artístico espiritual que comercial. Que no es poco. Sí, ahí está. Cristian, bueno, la mejor de las suertes con Matungo y la Hot Band. Seguramente estaremos en algún evento y, bueno, a disposición para lo que necesiten. Bueno, lo esperamos entonces ahora al 6 de julio, Cantribu. Y gracias por la invitación. Seguimos en punto de partida.